Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, con uno de estos interactivos que ayudan tanto, ¿verdad? A tomar decisiones, o esperar, o bueno, o a tirar la toalla. Aquí vengo nuevamente con un interactivo que ha sido pedido. Este es Hoy Hay Más Historia, o doy esto ya por terminado. Vamos a barajar una sola vez. Aquí está el tarot del horizonte, ¿ok? Un tarot hermoso, hermosísimo. Vamos a partir en tres, y no voy a barajar más. Voy a tomar cartas de otro tarot para buscar más información. Pero este, este es el momento de ustedes conectar conmigo. ¿Cómo se conecta Judy? Yo soy nueva aquí, no sé. Bueno, en el momento que yo estoy barajando, ahora mismo, ustedes están pensando en esa personita especial. Respiren para relajarse, ¿verdad? Se relajan, cuentan la respiración. Visualizar a la persona. ¿Verdad? Hacerlo en lo que yo voy barajando. Si no estás relajado, relajada, paraste el video. Entonces, cuando ya estés, agarra un vasito de agua, un vinito, como tú quieras. ¿Verdad? Claro, un vinito. Y te pones tranquilo, tranquila. ¿Verdad? Vamos a pensar, vamos a hacerlo ahora entonces. Vamos. Vamos. Bueno, ahora es el momento también, siga pensando. Si ya eligieron, la número uno, la matista. La número dos, el cuarzo rosa. Y la número tres, la turmalina. ¿Verdad? La carta que salieron, esta parece que salió menos, pero así se va a quedar. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, es lo que los guías querían que saliera, eso es. Vamos a prender una velita por aquí. ¿Por qué? Porque yo pensé que la había prendido y no, no la había prendido. Pero bueno, aquí está. Vamos a buscar más claridad. ¿Verdad? Vamos a buscar más claridad. Vamos a ver. Bueno, ahí está mi perrita roncando. ¿La escuchan? Ahí está roncando abajo de la mesa. Bueno, número uno, la matista. Número dos, el cuarzo rosa. Número tres, la turmalina. Elegir con el corazón. Espero que ya hayan hecho el ejercicio cuando uno está barajando las cartas. ¿Verdad? O sea, pueden hacer este interactivo muy personal para ustedes. Claro que sí, muy personal. Bueno, entonces ahora vamos a inmediatamente poner la número tres por aquí, que es la turmalina. El cuarzo rosa por aquí. Y la matista la vamos a colocar por aquí. Es el momento ahora. Vamos a ver. Hay más historia. O doy ya, o doy esto ya por terminado. Yo te lo voy a decir. Ahora, aquí. ¿Ok, Judy? Aquí está tu carta. Está la fuerza. Por alguna razón, te siento fuerte. Te siento que estás tratando, o estás tratando de ser fuerte. ¿Verdad? Porque ahí hay una. La otra persona, el ocho de oros. ¿Verdad? Esta persona está enfocado, o está enfocado mucho en la relación. ¿Ok? En este momento. En este momento, si tú no lo sabes, está pensándote. Está pensando mucho y tratando de poner las cosas en su lugar. ¿Verdad? En la relación viene un mensaje de amor. Yo quiero que ustedes sepan que esta tirada empezó súper bien. ¿Ok? A ti te sale la fuerza. Si no estás fuerte, lo vas a estar. ¿Por qué? Porque esta persona la vas a sentir más dado, o más dado. Vas a sentir que está más dedicado, más dedicado a la relación. ¿Ok? Va a venir con mensajes de amor. ¿Ok? Movimientos, cambios importantes a la relación. Que se te acercan. Puede ser un signo de agua aquí muy fuerte. Como un signo también de fuego. ¿Ok? Lo que vas a enfrentar inmediatamente es el ocho de copas. Vas a estar lidiando con una situación donde se ha habido, han habido finales. Han habido situaciones que tal vez en este momento no están bien. ¿Verdad? Ha habido mucho dolor, mucha tristeza. O sea, alguien en algún momento escapa, ¿verdad? De una situación tal vez molestosa, donde ya no sienten que hay una salida. ¿Verdad? Y esto puede estarse hablando. ¿Verdad? Los cambios vienen con respecto a eso. Después te viene aquí el mago. ¿Verdad? Se vienen manifestaciones. Personas que relativamente vienen pensando que sí puede. Sí se puede. ¿Por qué piensan que sí se puede? Porque el mago es la carta que abarca los cuatro elementos. ¿Verdad? Entonces, al sentirse, al salir el mago ahí, me dice que esta persona viene preparado o preparada a dar todo por todo. Está en la cabeza de la relación. Una carta muy buena. Después te sale el diez de espada. Lo que te quiere decir es que aquí hay decisiones que tomar. ¿Ok? Sobre algo que se abandonó, finalizó. Y ustedes van a estar lidiando con eso por unas cuantas más semanas. ¿Ok? No es que ya van a volver y no van a estar trabajando en esto. Pero al final, el rey de bastos. ¿Verdad? Se arman de valor. Se arman de coraje. Viene esta persona fuego que te dije que estaba muy fuerte, un signo fuego. A date el frente. Puede ser un signo de agua también porque vienen cambios. Y el caballo de copas es un signo que habla de amor. Y es un signo agua. ¿Ok? Así es que, muy bonitas cartas. Mi predicción para ti. No. No se ha terminado todo. Aquí hay más historia. Lo único que hay trabajos. ¿Ok? Altas y bajas. Pueden notar de que esta persona vuelva, pero viene a dar tu mensaje de amor, pero no vuelve. Es decir, vuelve a una comunicación, a un mensaje, a un cambio. Pero tal vez las cosas no se arreglen. Ustedes van a estar ahí batallando, batallando. Después puede haber un final otra vez, pero ustedes van a volver. Esta historia sí tiene, esta relación sí tiene más historia. Es lo que quiero expresar. Tiene más historia. ¿Ok? Lo único que es una relación que puede tornarse en un momento con sus altas y bajas. Pero ustedes sabrán hasta dónde pueden esperar. Pero sí tiene mucho potencial. ¿Ok? Vamos a ver con el oráculo de Twin Flames. Almas, chamas, gemelas. El oráculo. Miren qué bonito. ¿Ok? Miren, yo dije altas y bajas. ¿Se acuerdan? Y miren la carta que yo saqué. El rollercoaster. Yo la saqué para mostrarle. Y cuando la vi así, me llamó la atención. Altas y bajas. Este es un mensaje para ti. Te lo voy a poner ahí. Yo dije altas y bajas. ¿Y qué es lo que es el rollercoaster? Rollercoaster. Es una persona que va y viene. Míralo ahí. Rollercoaster lover. Un amor que va y viene. Tienen que trabajar en esta relación. Pero esta persona sí está tratando. Porque está dedicado, dedicada a esta situación. Y tú estás fuerte. Te veo aquí con fortaleza. Ok. Tal vez de querer avanzar. De querer luchar. Tú sabrás. Ok. Vamos a sacarte unas cartitas más. Del oráculo. Vamos a ver una más. Aquí te dice trickster. Guau. Tres haces. Tú tienes todo para ganar. ¿Te acuerdas que te mencioné aquí el mago? Que te dije que esta relación. Que alguien viene dispuesto a luchar. Porque piensa que tiene todo. Aquí te salen tres haces. Tú sabes lo que quiere decir tres haces. Un logro total. Tiene que tener cuidado. Porque aquí esta persona tiende a veces no decir las cosas exactamente como son. Ok. Ok. Y hay tentaciones ahí. Hay tentaciones tal vez de terceras personas. O hay terceras personas. Ok. Aquí es como disfrutar la fruta prohibida. Ok. Aquí habla mucho de terceras situaciones. Hacer cosas que son tal vez no debidas. Ok. Así es que ¿qué te puedo decir? Que no te salieron feas. Vamos a sacarte una cartita también de Lenormand. Porque aquí me habla. La última carta que te saqué del oráculo. Habla de que tengas un poco de cuidado. Tal vez esas son las cosas que ustedes van a estar tratando. Ok. De que una relación inestable. Pero yo. Mi predicción es que sí tiene más historia. Ok. Tiene más historia. Porque aquí te salió el mago. Y aquí te salió el rey de bastos. Una persona dispuesta a luchar. Una persona que va a reconocer sus errores. Le va a tomar. Y ahí es cuando vienen. Pero lo va a hacer. Vamos a ver ahora con el Lenormand. Vamos a sacarte unas cuantas cartitas con el Lenormand. A ver lo que te dicen. Esos guías. Aquí está el king. Wow. El ring. El king. El ring. Vienen relaciones que suben a niveles altos. Después te sale cross. Pero va a haber sufrimiento entre el medio. Ok. Te sale una carta buena y una mala. Quiere decir que sí van a haber avances. Vienen avances importantes. Pero vuelve otra vez la situación. Altas y bajas. Y después viene la casa. Estabilidad. Otra vez viene arriba. ¿Ves? Y ahora viene el Lilis. Donde las cosas se mantienen. Yo pienso que sí. Yo pienso que debieras de darle tiempo a esta relación. A que tampoco que te estanques. No te estoy pidiendo eso. Pero esta es una relación que aunque tenga sus altas y bajas. Con dedicación. Porque esta persona viene de frente. Ok. Y tal vez son cosas del pasado que ustedes van a estar lidiando. Donde hubieron tentaciones. Hubieron falsedades. Hubieron mentiras. Pero. Esta persona. Aquí te salen tres haces. Tres haces quiere decir logros. Triunfo. Las tres haces. Si hubiese sido cuatro. Ayayay. ¿Verdad? Qué bueno. Pero bueno. Sí. Una historia. Hay situaciones que hay que resolver. Hay situaciones que hay que arreglar. Pero yo veo que sí se puede. Sí se va a poder. Ok. Porque ustedes se quieren. Sí se va a poder. Ok. Así es que bueno. Vamos entonces. A tomar las cartas. Y vámonos ya para la opción número dos. Así es que con mucha alegría. Quiero decirle que entregar esta opción. Dándole mi bendición. Y que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Ok. Así es que con mucha fe. Pongan siempre la fe en algo. Vámonos ahora con el cuarzo rosa. Vamos a ver. ¿Cómo estás tú? La primera carta. Aquí está el ocho de bastos. Aquí hay movimientos. Estás lidiando ya con tal vez movimientos que han pasado. Se ha comunicado o se ha movido. Te ha dado un mensaje. Algo. Estás lidiando con eso. Y ha sido algo rápido. Y si no. Espéralo. Ok. La otra persona. El tres de espada. Bueno. Aquí esta persona está con el corazón roto. Tal vez la situación que está viviendo contigo. ¿Verdad? Es una situación molestosa. Le han habido lágrimas aquí. Por si tú no lo sabes. Ok. Han habido situaciones difíciles. Que esta persona ha tenido que enfrentar. Con esta situación contigo. Ok. Tú que me estás mirando. Pero esta persona viene en planes. El do de bastos es planear. Enfocarse en la situación. Hacer planes. Y trabajar en eso. Muy bonitas cartas que están saliendo. Y después te sale el caballo de bastos. Un signo fuego muy fuerte aquí. Ok. Un signo fuego muy fuerte. También me sale el aire. Signo aire. Aquí es mucha intimidad. Vienen momentos bonitos. Con mucha pasión. Vienen encuentros. Vienen viajes. Tal vez. El do de bastos es planear de lejos. O estar mirando las cosas ya desde lejos. ¿Verdad? Para avanzar. Y después te sale el caballo de bastos. Que es el caballo que se mueve. Rápido. Ok. Aquí después te sale el nueve de espada. Esta es una carta que arriba lo que me demuestra es mucha incertidumbre. Han habido muchas agonías aquí. Mucho dolor. Muchas situaciones que han, como dije, que han causado lágrimas. ¿Verdad? Y eso tiene que sanar. Y después te sale la luna. Lo que quiere decir que hay duda de que sí se va a poder. ¿Verdad? De que sí vamos a lograr esto. Y después te viene el diablo. ¿Verdad? Donde te quiere decir es que la luna, pueden haber situaciones negativas fuertes aquí. Las situaciones negativas no solamente son brujerías. ¿Verdad? O que alguien te haga un trabajo. A veces nosotros mismos con negatividad de discusiones, problemas que han pasado fuerte. Nos llenamos de bloqueos y negatividades. Pero cuando sale la luna y el diablo, yo no puedo dejar de darle ese valor que tienen las dos cartas juntas. Ok. Cuidado. Porque pueden haber situaciones aquí donde estén siendo provocadas. Ok. Y hay que tener los ojos bien abiertos. Ok. Así es que aquí sí voy a recomendar una limpia. Puede ser con péndulo, que es espectacular. Ustedes lo saben. Pueden ser también ustedes mismos. Pero hay que hacer una limpia aquí. Ok. Sí lo voy a recomendar. La luna y el diablo. Y el Papa. Después viene para decirte que sí se puede. Ok. Sí se puede. Pero tienes que ayudar la relación. El Papa es relaciones fuertes. Pero también te está hablando de la espiritualidad. Ustedes ven la cruz. Es como una iglesia. Es el Papa. Necesitas algo espiritual para poder salir de esa situación que estás viviendo. Ok. Aquí hay personas que han causado muchas situaciones. No sea con trabajos puestos o tal vez nada más con dar malos consejos, meter boca, envidia. Que es la brujería más grande que hay. Aquí hay de esto. Ok. En esta tirada. Así que ojo con eso. Vamos a ver con el enorme. Vamos a ver qué te dice el enorme. Vamos a sacar unas cartitas. Vamos a ver. Piensen en esa personita ahora. Vamos a ver. Vamos a partir en dos. Lo vamos a hacer diferente. La primera carta. Aquí está el maíz. Lo que quiere decir es que aquí hay dudas. Con respecto. Aquí te sale la luna dos veces. Bueno. No dos veces. Te salen las dudas. Bueno. Sí. Yo creo que lo dije bien. El maíz es dudas. ¿Verdad? Es no saber. Y la luna es también la oscuridad. ¿Verdad? No saber si las cosas van a funcionar. Tenemos miedo. Dudas. Hay de todo eso en esta relación. La torre es que van a estar fuertes para lograr lo que quieren. Ambos van a trabajar juntos. Encuentros. Ojalá. Ojalá. ¿Verdad? Porque después yo veo una alegría. Una felicidad. Una celebración. Encuentros. Como te dije al principio. ¿Ok? Viene todo eso. Pero tienen que trabajar en la relación. ¿Ok? Tienen que trabajar en la relación. Yo veo aquí encuentros. Sí. ¿Ok? Veo encuentros. Es que el do de basto con el caballo de bastos es encuentros. Planes para verse o planes para avanzar o planes para, bueno, para muchas cosas. ¿Verdad? Esta relación realmente requiere de una limpia. Ustedes sabrán. ¿Ok? Si quieren hacerlo conmigo, ustedes saben dónde encontrarme. No necesariamente. Si ustedes lo quieren hacer por otro lugar. Con esto no ando buscando situaciones de que ustedes me llamen para eso. Ustedes. Es libre abeldrío. ¿Ok? Pero es mi consejo para ustedes. Que me siguen y me quieren. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de llamas almas gemelas. Vamos a ver. Quinta dimensión, amor. Lo que quiere decir es que amor es de lejos. Personas que tú la ves, te la imaginas, planeas desde lejos. Porque tal vez hay una lejanía entre ustedes. Tal vez hay un distanciamiento. Y ustedes se imaginan uno con el otro. ¿Verdad? Como ya juntos. Eso se... Para mí eso es lo que yo interpreto. Cada cual interpreta las cartas como le salga. Ustedes tal vez le darán otra interpretación. Yo pienso que quinta dimensional love es también que vienen de otros tiempos. ¿Verdad? Puede ser. Y esta conexión aún estando lejos. Si no es para ti, no importa. Si estás cerca de esta persona, bueno, vienen de otros tiempos. Pero aquí veo una lejanía. Puede ser que hayan venido también de otras dimensiones de otros tiempos. De otros años. Ciclos. ¿Verdad? Pero también me muestra mucho la conexión que hay. A pesar si hay una lejanía o no. ¿Ok? Es una carta muy espiritual esta. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está Waiting on You. Aquí alguien que te espera. Y yo lo dije. Aquí hay una persona que realmente quiere trabajar en esto. Quiere dedicar en esto. Y quiere también. Está esperando. ¿Ok? Está esperando que tal vez tú también sentir lo mismo. Aquí hay una persona que espera. Espera. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué más? Coughed. Control me lover. Cuidado con un controlador. Alguien que quiere controlar más que lo otro. Eso es un problema a veces en la relación. Cuando alguien quiere llevar el dominio en una relación. Debe de trabajarse las cosas con paz. Es decir, con un balance. ¿Ok? Y ya la última. Interfering temptations. Pueden haber aquí terceras situaciones. Que están también para... Acuérdense que estos son interactivos con mucha gente. Muchos lo hacen. Y te dan cartas según las situaciones que los guías puedan sentir. O puedan querer interpretar. ¿Verdad? Por medio del tarot. Así es que hay tentaciones. Lo que quiere decir que hay opciones ahí. También. Pueden ser relaciones. Muchos de ustedes de tres. Si no es para ti. Escucha los otros mensajes que son para ti. ¿Ok? Así es que, bueno. Ahí está el mensaje de la segunda opción. Espero que yo te haya traído un poco de luz. Suscríbete al canal. Y, bueno. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si han conectado conmigo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la amatiz. Turmalina. ¿Tú cómo estás? Siete de oros. Bueno. Estás aquí mirando un retraso. Las cosas no se están dando como tú quieres. O de la manera que tú quieres. O con la intensidad y la velocidad que tú quieres. ¿Verdad? Entonces tú sientes un retraso. Y estás pensando mucho. La otra persona. El diez de oro. Esta persona está pensando bien. Está pensando en una estabilidad. Un signo de tierra muy fuerte aquí. ¿Ok? Está pensando en una estabilidad. A veces cuando se toman su tiempo. Uno se asusta. Pero realmente lo que esté valorando. Pensando. ¿Ok? Aquí está el siete de copas. Ilusión. Pero es una ilusión bonita. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que cuentes tus bendiciones. ¿Ok? Pueden haber opciones aquí también. Pero es una carta. Es el arco iris. ¿Verdad? Lo que te dice. Ahí está la esperanza. ¿Verdad? Hay muchos planes. Muchas ilusiones. ¿Verdad? Aquí te sale la estrella. Lo que quiere decir es que van a estar trabajando. Juntos. Para lograr algo bueno en esta relación. El siete de oro es vas a recibir lo que has, lo que mereces. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez aquí hay una deuda que no se ha pagado. Esta persona se siente endeudada o endeudada contigo. Y quiere reactificar. ¿Ok? Esta es una carta donde se paga algo. Se recibe. ¿Ok? Es dar y recibir. Eso es muy bonito. ¿Ok? Una carta muy linda. Y después te viene el rey de copas. Puede ser aquí un signo de copas también. De agua. Muy fuerte. ¿Ok? Cartas hermosas. Y después te sale el as. El as de copa. El amor. Relaciones que vienen de otras vidas. Relaciones que puede pasar lo que sea. Ustedes van a trabajar en esto. Y lo van a lograr. ¿Ok? ¿Qué cartazas te salieron? Número tres. ¡Wow! La verdad que estoy contentísima por ustedes. Tú estás aquí esperando. Porque las cosas tal vez se han dilatado. Estás en espera. Las cosas se están moviendo o no se han movido. Pero despacio. ¿Verdad? Se han movido despacio o nada. Aquí esta persona del 10 de oro es el éxito. El querer todo. El darlo todo. ¿Verdad? Y después te sale aquí como la relación. Diciéndote el 7 de copas que hay muchas ilusiones. Hay mucho querer. ¿Verdad? Es como el alcohiri. Cuando sale después de la lluvia. De la tormenta. Y después te sale la estrella. Lo que quiere decir es que vienen comunicaciones. Vienen avances. Van a hablar. Después te viene el 6 de oro. Que es la carta de la generosidad. Donde te dice que esta persona realmente ha reconocido. Ha recapacitado. Te ha valorado. Y quiere. Quiere darte algo. Para tal vez sanar un poquito de eso que te causó. Y después veo el rey de copas. De frente. Y después veo el haz de copas. Señores. Las cartas se barajaron. Miren. Miren que cartas. Miren que cartas tan lindas. Miren. El haz de copa. El rey de copas. Y. El 6 de oro. Que es la generosidad. El dar y recibir. Wow. Muchas felicidades. Turmalina. Creo que escogiste la número 3. Vienen situaciones muy bonitas para ti en esta relación. La verdad que me encantó. Me encantó como vi y sentí las cartas. Vamos a ver que te dice el oráculo ahora. Vamos a sacarte unas cuantas cartitas para ver. Este está volteado. Vamos a ver. Businessman provided stability. Estabilidad. Te acuerdas que te dije que te salió el rey de copas. El rey de copas bien estable. Sus sentimientos están. No tiene duda para nada. Ok. Y es un hombre businessman. Lo que quiere decir es que es un hombre responsable. Trabajador. Un hombre inteligente. Ok. Ustedes sabrán. Un signo fuego. Muy fuerte aquí. Fuertísimo. Deseo pasar todo lo dije. Que esta es una relación que traspasa todo lo negativo. Porque ustedes son uno para el otro. Willing to go through it. Aunque sea al infierno. Pero contigo. Señores. Esta es una carta muy bonita. Willing to go through hell with you. No me importa lo que pase. Creo que lo dije en la tirada. Así que wow para la diva. No me importa. Ustedes pueden pasar cualquier situación. Y ustedes van a luchar por esto. Ustedes van a estar uno para el otro. Porque hay una conexión. De algo muy grande. De más allá. Última carta. Y me voy. Gradually working on better disconnection. Señor. Yo le hablé de conexión a ustedes en la tirada. Aquí hay una conexión muy fuerte. Entre ustedes. Es una conexión que viene de. De algo. De una situación. Que tal vez nunca se cerró. En otras vidas. Y que es una conexión muy grande. Y ustedes no pueden soltarse. No pueden. Y ustedes van a seguir avanzando. Ustedes van a lograr esto. Gradually working on bettering this connection. Estoy trabajando para conectar más contigo. Gradualmente estoy haciendo esto. La carta del medio. Batting addictions. Estoy luchando contra cualquier situación que sé que cometí. Que hice mal. Adicciones pueden representar malas acciones. Mal comportamiento. Adicciones también de alcohol. Esta persona sabe. Y quiere enmendar. Qué bonita carta. Espero que yo te haya traído un poco de luz. Te quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Si han recibido ayuda. Conexión. Los quiero mucho. Recuerden que dar siempre gracias a Dios por un día más. Y vamos a elevar esa fe. Vamos todos a unirnos. Todos los días. Y a pedirle a ese Padre Celestial. Que esté en el cielo. Mirándonos cada uno. Misericordia. Misericordia. Por todo lo que está pasando. Y por todo lo que estamos viviendo. Y por todas esas intenciones. Y esas situaciones que ustedes viven. Cada uno de ustedes. Los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso, un abrazo fuerte. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.